Más de 370 mil vehículos se movilizaron en Antioquia en el plan retorno del puente festivo. Se reportaron varios accidentes de tránsito. El Ministerio de Transporte lanzó Podría Certú, una campaña para evitar lesiones y muertes en las vías. Los siniestros viales durante el fin de semana dejaron tres personas muertas. Un conductor de un vehículo de carga que se volcó en la troncal a la costa, además de dos motociclistas en la autopista norte y el otro en la vía a la ceja. Es importante recalcar las recomendaciones como son, no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, no ingerir bebidas embriagantes durante su desplazamiento y sobre todo hacer una revisión previa a sus vehículos antes de iniciar su viaje. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzaron Podría Certú, una campaña que busca generar conciencia vial. A través de estrategias pedagógicas para que seamos conscientes de los derechos que tenemos los diferentes actores viales. No es una campaña solo para el motociclista, es una campaña para el peatón, es una campaña para el conductor de un vehículo. Con estas estrategias se espera que se reduzcan los índices de accidentalidad en las vías del país.